Buenas chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo de señor tumbao, hoy me voy a dedicar a robarle el mazo a mis rivales voy a ver la última partida que he jugado y le voy a copiar el mazo a mi rival y voy a hacer lo mismo así sucesivamente todo el rato vale, me ha jugado a Yesta también, que casualidad, solo que versión Valkyria, vale, puede estar interesante para comenzar el vídeo lo voy a copiar por ejemplo aquí al hueco 10, ok, ese mazo era troll de farmeo y bueno, vamos con la primera partida, a ver contra que nos toca, creo que estamos top mil y algo del mundo, vale primera partida en contra de Flamethrower, no me jodas que este tío creo que juega Ballesta también, madre mía ok, lo tengo de hecho en mi lista de amigos, creo, buena suerte, vale vamos a ver, efectivamente, otro Mirror de Ballesta, o sea, copio la Ballesta y me toca contra otro tío con Ballesta, madre mía venga, vamos a ver quién gana esto, lo malo que él cicla más rápido, vale, voy a hacer Valkyria-Tesla ok, buena defensa para comenzar, bastante bien, se gasta el tronquito, vale, muy bien, muy bien, muy bien, me sirve vale, a ver, creo que estamos parejos de Elixir ahora mismo, vamos a seguir esperando no voy a atacar porque literalmente me defendería muy fácil, ya tiene caballero mi rival ojido porque va a tener, me quiere ciclar rápidamente otra Ballesta y venirse al ataque sabe que cicla más rápido que yo, vale, Arqueritas, voy a hacer lo mismo ok, ya tengo Valkyria-Tesla, así que si me ataca, efectivamente le puedo defender muy pero que muy fácil sin problema, va, vamos ahí con el Tesla, se defiende bastante bien, se gasta el tronquito, vale, me parece bien de chill, no tenemos prisa por el momento, me va ganando en daño, me ha ciclado bien los tronquitos pero bueno, no pasa nada, ok, vamos a esperar un poquito, no quiero precipitarme quiero recargar mi Elixir, vamos a ver cómo actúa mi rival seguramente me haga lo mismo, me cicla el espíritu, 3, 2, 1, espíritu, ahí está, Larry para frenarlo me va a hacer Arqueritas divididas y básicamente lo mismo pero esta vez me voy a ir al ataque, me voy a ir al ataque con Ballesta-Valkyria vamos a ver, ojo, el espíritu es bueno, vale, ojo, ojo, tronquito acá no me da tiempo a Larry, no, qué pena, qué pena, no me dio tiempo a Larry aún así, ojo, que eso pega, vale, se tiene que gastar tronco y no pega ok, estamos parejos, vamos a entrar ya en el por 2 esto me da un poquito más de respiro, ok, perfecto ok, entramos en el por 2, ciclamos el espíritu puede que me ataque mi rival, no, no sé vale, me tira espíritu, voy a atacar yo también voy a hacer la Valkyria por acá, rápido madre mía, madre mía de mi vida vamos aquí con Arqueritas a ver qué hace ok, se tiene que gastar eso, me tirará el tronquito cuidado, eh, espíritu y tronco yo también ok, bien, 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 bien pegó muy poco, pegó pero muy poco ok, seguimos esperando puede que me ataque Ballesta defensiva yo creo que me va a hacer, ¿verdad? Ballesta defensiva, puede ser, ¿no? no, no lo hace pues yo sí que lo voy a hacer, ¿sabes? yo sí que lo voy a hacer, ¿vale? se gasta el caballero vamos a ver qué hace, me tirará bola imagino, debería ojo que la tira defensiva, vale pues aprovecho y le voy a tirar bolita de fuego por acá otra Valkyria para proteger a mi Ballesta bastante importante ok, vamos a hacer el tronquito acá buen tronco, no, no le di a la arquera no me da tiempo a Larry sí, sí me dio, pero bueno mueren las dos Ballestas prácticamente voy a atacar aprovechando ese hilo de... no, 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 cuidado, eh cuidado, cuidado, cuidado creo que he perdido creo que acabo de perder creo que acabo... vale, me dio tiempo, joder let's go, caballero desvíate, distráete haz algo, tío, 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 tío va, el Tesla, rápido, rápido no, 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 no tengo que hacer tron... GG creo que GG's creo que perdemos creo que perdemos me ha hecho mucho daño ahí, GG ¡ah! qué rabia, men qué rabia, men ahora Ballesta defensiva y ya ha ganado ¡ay! qué bien, ¿no? qué bien qué bien, tío qué bien va, qué asco, tío la maldición ha vuelto, chicos la maldición de perder la primera partida tiene pinta de que ha vuelto ¡ojo! una bola ahí una bola secreta no, el espíritu pega un poco bueno, bueno, bueno nah, pero si mira mi torre, tío mira mi torre y encima se encierra todo el rato a defender pero qué maldito asco, bro qué maldito asco, bro ¡jugador de Ballesta, bro! yo también ¿qué pasa? sí, sí, ¿qué pasa? por favor pégale a la Ballesta ¡bien, bien, bien! hay chance podemos tenemos una oportunidad ¡uy! ya falló la bola ¡vamos! se ha gastado mucho eh... puedo remontar va, espíritu eh... sí, 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 sí ¡ah! ¡vamos! ¡no, no, no! ¡rápido! ¡no! no puede ser que el cicle tan rápido sabe jugar sabe jugar Ballesta Z, Z, Z ¡no! me equivoqué hice mis clips ya me la pela todo no pasa nada voy a perder me da igual me la pela eh... venga, gáname ya gáname ya hijo mío gáname ya me cago en la leche vaya ojo que la ha fallado no, no no la ha fallado pero bueno voy a... nah, GG buena partida educadamente le voy le voy a decir buena partida aunque sea mentira y esté cabreado y picadísimo por dentro ¡ah! pero buena partida amigo bien jugado buena, buena partida eh... vale, pues GG pues acabamos perdiendo la primera partida y ahora le tengo que copiar la ballesta ¿qué sentido tiene este vídeo si estoy jugando solamente ballesta tío? ¿qué sentido tiene? ¿te imaginas que me toca otro mirror de ballesta LOL sería muy LOL eh... sería muy LOL vale eh... y como pierda también me rayo eh... vale, vamos a... no, 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 no copiar copiar ahí está ahí está ahí está no, de hecho lo tengo ya en el hueco cinco pero bueno vamos a pegar ahí está me cambia la posición de las cartas y vamos con la siguiente partida chavales vamos ahí ya está se gana se gana se gana se gana por Dios búscame rival ya let's go a ver ¿contra quién? contra AG vale AG ok amigo ¿qué tienes? ¿qué tienes? vamos a ver quiero ver el mazo que me va a tocar jugar después oh, rompe muros bien hostia que bien la he hecho hostia que bien la he hecho no me lo puedo creer no me tires arquero vale te ataco te ataco tiene arquero creo o torre bomber combats vale veneno veneno ok 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 pa tipos como tú que temazo de Shakira chavales una locura vale vamos a distraer por aquí pa tipos como tú es que perdonad no me sale de la mente no paro de escucharla desde anoche y es que es una locura vale vamos perdiendo pero vamos a remontarnos centramos ya en Clash Royale a ver cuidado vale tronquito por acá bien perfecto se ha gastado bastante mi rival le voy a atacar por el lado izquierdo vamos a ver cómo reacciona se gasta el tronquito encima vamos rápido con caballero a ver bien se tiene que gastar eso supongo que Valkiria también vale bien dale dale venenito ¿qué más hará mi rival? me tirará rompe muros puede ser míralo vale no me sirve nada en verdad ese espíritu pero bueno está bien está bien está bien si me ataca con minero tengo ya Larris ok seguimos esperando va un segundito un segundito un segundito voy a intentar hacerle el predis cuando recargue yo mi elixir al máximo no creo que sirva pero bueno hay que intentarlo va de nuevo dividimos a arqueritas desde atrás todo correcto todo perfecto y voy a seguir presionando hasta que desticle a mi rival me ataca con minerito ahora puede que vengan rompe muros no se las ha gastado antes vale caballero oh me salió bien cuidado con posible tronco vale reseteala bien joder bien 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 puede que me haga a ver voy a esperar voy a esperar entramos en el por dos voy a seguir esperando un poquito se gasta el veneno tronco rápido bien buen tronquito y conseguimos meterle mucho mucho daño cuidado que eso puede que pegue lo he tirado un poco lento no pegues como duele vale seguimos con la presión sin problema vale me ataca mi rival vamos a hacer ok espera un poquito y Larry saca perfecto se ha gastado bastante tiene que gastar veneno yo diría tirará veneno ahí está lo tira para darle a la torre reventamos rápidamente eso los rompe muros también lo reventamos tronquito buenardo y conseguimos raspar un poquito de daño bien voy a recargar para poder proteger a la ballesta de la torre infierno ahí está como sabía que me la ibas a tirar buen espíritu también por acá distraemos con Larry vamos a preparar arqueritas dime que sí dime que sí tienes que gastar veneno o duendes que haces a ver ahí está tronquito vamos buen tronco let's go ballesta que conecta me va a tirar duendes de lanza hacemos el predi puede que me tire bats ahí está predi con el espíritu le sigo presionando vamos vamos el minero es malo te quedas sin elixir el tronquito llega por aquí ballesta que conecta seguro 100% míralo como pega y esto va a ser partida GG un saludo tremenda partida y le copio el mazo y vamos a por la siguiente que viene que buena partida que buen final de partida chicos ok vamos con la siguiente vamos con la siguiente a ver vale compartir no o sea copiar directamente me lo voy a pegar al hueco me gusta este mazo pero bueno toca jugar este vale vamos al lío siguiente partida creo que me voy a jugar esta y otra más vamos a ver contra que nos toca me gusta me gusta este este método de hacer vídeo o sea copiando el mazo del rival está bastante interesante la verdad es entretenido pero a ver lo he hecho por variar un poco y jugar varios mazos y resulta que he tenido que jugar ballesta dos veces que casualidad vale contra Santi que tiene un top 69 del mundo vale vamos aquí con duendes de lanza tiene lápida puede que sea cementerio me sirve tengo veneno en verdad me estaría bien ok el duende pegando un poquito vamos aquí con batch el minerito bueno va a pegar un poquito buen daño me sirve eh es cementerio o lava a ver a ver a ver voy aquí con rompemuros no sé si los ignorará o no puede que me ataque con todo de hecho vamos con valquiria los ignora uy se activa torre buena activación de torre la verdad de mi rival vamos aquí con duendes de lanza para que la valquiria se quede viva y haya una buena contra vamos bien ok voy a esperar un poquito si si vamos a esperar un poquito me atacará posiblemente no lo sé voy a presionar aquí con minero ostias si me ataca si vale voy a defender aquí con esto vale perfecto los bats son buenos vamos aquí con tronquito bien asumimos un poquito de daño pero la verdad que que buena defensa y el minerito que hace bastante bastante daño me sirve me sirve ok seguimos esperando yo creo que llevo buen matchup creo juraría vale vamos a ver Santi que que haces ahora que haces ahora vale me tira lápida no sé si gastar veneno sería a ver me acaba de atacar no pero sería un poco arriesgado prefiero ciclar aquí los duendes va 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 no quiero precipitarme quiero jugar calmado porque cualquier error me cuesta la partida vamos aquí con la valquiria para tanquear y defender bien cuidadito con ese cuidadito con el palomo rojo vale le voy a tirar la he liado un poco la he liado un poco tendría que haber tirado los rompemuros en el otro lado pero bueno hacemos tronquito ya me he tenido que gastar mucho error por mi parte pero bueno y lo malo que se viene ahora al ataque con todo ojo vale vamos aquí minerito defensivo y con valquiria defendemos a este que supongo que tirará habilidad eh bro 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 no puede ser que el cementerio esté tan roto y no lo nerfé nunca tío no puede ser tío por no tirar veneno defensivo ole ole que mal vamos en esta partida tío y realmente siento que es buen matcha pero el ha de cagado ya esto veremos a ver si lo gano o no voy a gastar el veneno porque soy un idiota ya que estamos tiramos la casa por la ventana quiero que me termine de reventar mi rival y bueno vamos aquí con todo míralo ahí está me va a terminar de reventar voy a presionar acá un poquito vale el tronco es bueno duendes de lanza ok no está mal se tiene que gastar tornado ojo que le he metido muy buen daño ahí vamos con bats seguimos presionando bastante let's go ok voy con valquiria para proteger ok 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 me sirve me sirve vamos con minerito ahí atrás vamos con rompemuros para que tenga que defenderlos también ojo eh tiene que gastar barbarril ahí está pega uno no no pega ni uno no pega ni uno aún así ojito me va a atacar o que va a hacer vamos con tronco vale vamos con valquiria acá vamos ahí y nos vamos de nuevo al ataque mucha presión eh siento que lo podemos remontar let's go no me voy a gastar veneno o si no no me gasto veneno seguimos esperando seguimos esperando buen daño eh buen daño buen daño preparamos bats el veneno va a ser defensivo 100% vale 100% ahí está voy a preparar un tronquito para ese fénix y una valquiria por acá perfecto hacemos tronquito bien bastante bien y tenemos que seguir presionando muchísimo vamos a ver como no se espera el minerito ahí venenito también vamos buen veneno buen veneno para hacer mucho daño y cuidado porque ahora sí que me va a atacar mi rival vamos casi 100% eh ok me va a hacer veneno tornado míralo tío lo hace bastante bastante bien ok preparamos tronquito rápido rápido bien buen tronco buen tronco conseguimos defender asumimos un poquito de daño vamos a ver si podemos ganar esto vale ya tengo veneno de nuevo lo mismo creo que no se la va a esperar creo que no se la va a esperar vamos que buen minero que buen minero pégale 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 aquí preparar torre infierno para defender esto tengo uy cuidado eh cuidado 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 preparamos tronquito vale los duendes son bastante buenos valquiria 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 va eh que no pegue vale vale no pegues seguimos vivos seguimos vivos eh veneno ahí veneno ahí vale me tira la habilidad acá joder 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 no no me revientes esta torre tengo miedo dios espera 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 eh full presión no veneno 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 rápido 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 que no pegue nada que no pegue nada me la juego no tiro nada más mira el minero mira el minero aquí presionar por dios por dios veneno 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 dime que si dime que si dime que si donde me ataca donde me ataca vale eh minero defensivo rompe muros todo todo tronco aquí y ahhh vamos que partidaza joder dios dios oh que sufrida que tensa que pedazo de vídeo se viene hoy y me voy a jugar una más para completar voy a jugar ese macito de cementerio que es de los peores mazos que se me dan del mundo de clash royale pero bueno vamos a ello dios que tensión chaval venga lo voy a copiar a este al mismo ok eh tornado al 13 bueno humildad chaval humildad vale vamos al lío vamos al lío última partida chicos vamos puede ser buena puede ser mala y perder pero no quita que esto ha sido un pedazo de vídeo vamos let's go mi último rival vamos a ver quién es va 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 se puede se puede se puede se puede se puede se puede ok ok amigo ostia está guapo el banner del cazador la verdad ok cementerio mazo de paciencia yo lo que tengo entendido es que antes del por uno no debería de atacar vale o sea debo defender defender y defender vale rey esqueleto ahí para el minerito me gusta contra minero te imaginas que es el mismo matchup que acabo de ganar yo y que tiene el tipo ahí el venenito puede ser eh perfectamente vamos con maguito de hielo bien me cargo eso tiene cañón voy a activar la habilidad porque no y tiene que defender que se gaste algo más vale me tira el guapo con habilidad eh no me tira la habilidad ok 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 vale tengo que tirar barbarril porque ese guapo efectivamente pegaba si no ok bien estamos bien vamos con ok tornadito ahora me va a tirar el minero o lo tira ahí pensaba que lo tiraría atrás pero no uy cuidado eh uy cuidado aquí cuidado vale está defendido no el duende me va a pegar mucho eh vale buen daño de mi rival se han gastado duendes va va me la juego me la juego me la juego encima sale el huevo kinder ahora va va que me la juego ahí ojo ojo que me la jugué bastante bien buen daño vale rompe muros que se tiene que gastar mi rival perfecto vamos aquí con mago de hielo para ese guapo que no pegue bien perfecto muy buena defensa muy buena muy bien conseguimos hacerle un buen daño sé que he dicho que no debería atacar antes del por uno pero como se había gastado los duendes de puñal creo que era buena oportunidad vale mmm vale tornadito aquí sin más vale perfecto y hacemos barbarril y ahora me atacará supongo con rompe muros pero bueno tengo lápida la verdad que tengo muy buenas defensas para que no lleguen mis rivales la vida me sirve hay que tener mucho cuidado con el guapo que la verdad me puede liar la partida el guapo ok vamos con fénix desde atrás ya casi entramos en el por dos esto me gusta a ver que hace me cambiará de línea no lo sé no tengo ni idea está liqueando mucho de hecho no estaría mal mira mira y encima le recargo la habilidad a este tío vamos con cementerio y activo la habilidad perfecto venga va me sirve ah que tiene veneno hostia no va a estar fácil si tiene veneno pero bueno tenemos barbarril ya de ya por aquí para defender facilito el cementerio que bueno no es que haya que haya hecho que haya hecho nada del otro mundo pero bueno maguito de hielo por acá tornado eh ay vale 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 me pega un duende aún así ok puede que me ataque vale voy a tirar veneno si me tiras cañón ahí te voy ciclando venenitos va 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 me sirve puede que me ataque me va a atacar de hecho vamos con lápida por acá me tira el guapo también esto va no sé por acá ok mala habilidad de mi rival defendemos ahí bastante bien ok muy buena muy buena torra 3100 aún tenemos la habilidad del guapo o sea del rey esqueleto a tope y voy a hacer un ataque a doble línea chaval creo que va a ser un buen ataque vamos con tornado aquí eh voy a activar la habilidad y por otro lado voy a atacar por acá también vale me regalan los rompemuros voy a preparar venenito él también lo tiene perfecto conseguimos meter un buen daño por ahí cuidado vale simplemente vamos a defender con barbarril mira la torre de la derecha que conseguimos meter bastante daño y el fénix todavía pega vale no pega mago de hielo por acá para defender vale eso no va a llegar a nada el huevo tampoco pero bueno estamos bien en la partida ok preparamos defensa seguimos defendiendo a tope mi rival también se va a centrar en defender ok a ver si me cambia de línea puede que sí vale vamos a hacer aquí la lápida perfecto vamos acá bien y me activo torre chaval vamos bien cárgatelos cárgatelos bien de locos de locos y habilidad a tope ojo con este ataque ojo con este ataque vámonos vamos con la habilidad bien me tira veneno defensivo yo también le voy a tirar veneno de hecho mira el huevo va a salir creo que va a salir el huevo si salió salió ok barbarril para defender cuidado posible minero me puedo atacar estamos muy bien full defensa y lo tenemos va lápida para defender vamos a preparar aquí el rey esqueleto vale era obvio que me atacaba con minero cuidado maguito de hielo no me fío no me fío no me fío vale no pega no pego no pego no pego voy a tirar venenito para ese cañón me lo re uy que buen veneno chaval amigo que haces vale mal ataque por su parte y me voy rápidamente me voy a ir yo al ataque perfecto cuidado con mi rival me tirara ahí está me tira el veneno voy a tirar yo otro cuidado con su ataque vale lápida no me complico la vida le puedo defender bastante bastante bien y esto que va a ser partida chicos GG un saludo y con esto completamos el vídeo muy buen vídeo un poco contradictorio que pierda la primera partida solo contra ballesta pero bueno está muy bien el vídeo vamos a hacer un breve repaso a ver de las batallitas la que acabamos de ganar hemos ganado con el ciclado de Miner hemos ganado con ballesta y hemos perdido contra ballesta grande flame flame maldito hipo grande flame trower que me ha ganado bastante bien muy buena partida y nada chicos hasta aquí el vídeo de hoy dejarme opiniones en los comentarios dejen sobre todo un buen like se agradece por este pedazo de vídeo y nos vemos en la próxima chao chao un saludo adiós